Hola amigos, ¿cómo están? Ando aquí estrenando mis gafas de Tony Stark, dicen los chicos que creen se me olvidó mi teléfono en la casa Así que ahora voy a andar sin teléfono Ni modo Y andamos aquí en un car wash ¿Estás gris? Sí Ajá, o sea, porque es como negro aquí tiene que llevar negro arriba Ajá, sí, he visto Y eso, como que no más adelante como que, o sea, se ve bonito, no se ve mal pero como que le hace falta Ya me voy a quitar el monkey No me lo chulean más el monkey Es que le damos más la atención en la calle Bueno, sí, pero Yo voy a venir a encontrar a Sergio diciéndome que no me puedo separar mucho porque no traigo teléfono Lleva ese dinero A mí también, de hecho Tanto que me voy a comprar jabón de un dólar Quiero probarlo Y yo con Voy a llevar dos Y yo con lentes aquí en en Target Ahorita me los voy a quitar Es que con una mano agarro la cámara Han de pensar que estoy golpeada No amigos, aquí les voy a contar algo así súper random Hace tiempo cuando no teníamos a los niños Teníamos unos vecinos que que eran De hecho de la misma De mi edad yo creo la muchacha Y el muchacho también Una vez se me olvidaron mis llaves Y le toqué a la chica Y salió con unos lentes A las semanas Este En su casa estaba la policía Después ahí Por Por los vecinos Me esculté Me enteré que el chico le pegaba a ella Ahora entiendo por qué Este Porque ella me abrió la puerta Y este Era mi vecina del lado No del mismo apartamento Que sonó así Ahora entiendo por qué Ella me abrió con Ajá Porque me abrió y tenía Y tenía lentes puestos Pero bueno Me Me distraigo mucho Así que Voy a comprar Quiero comprar de este Líquido Que es para Me encanta demasiado De hecho quiero hacerles un video Cambio bien feo de tema De verdad Perdón Quiero hacerles un video De De estos productos No me voy a llevar Este que es el refil Un video de mis productos De Limpieza Favoritos A ver Es que son muy buenos Cortan muy bien la grasa De la estufa Este huele más o menos Los ¿Dónde? Bien Conocí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? que más iba a comprar que más, que más, que más era eso y un jabón para los trastes de esa misma marca 8.99, 5.99 pero aún tengo de ese, no lo compro mucho ando hablando conmigo mismo, amigos para que me vean en mi modo en mi modo compradora creo que es de este lado y sí miren, estos jabones son los que voy a comprar bueno, seguiré comprando, amigos y ahorita los veo voy a dar la vuelta de este lado que ya compré de este otro lado estas huecos son muy buenas para limpiar pero pero luego no las utilizo tanto para trapear tengo miren se ve buena esta escoba pero este Sergio ya escuché nuestro timbre ya de este lado ya ¿qué llevas? por ahí abajo desinfectante miren amigos hace antes de mudarnos me mandaron un vacuum ese papel un o en Costco ¿ya nos vamos a ir a Costco? ¿y lo compro aquí? para el último, ¿no? porque no está muy ajá, me mandaron ese ¿cómo dice vacuum? la gringa aspiradora robotín no, bueno era una aspiradora aquí me vi porque voy a ver lo de las las cortinas pero les voy a echar el chisme antes de de ver las cortinas este ¿qué les estaba diciendo? wow, espérame ya las encontré ay, no sé estas son pero de 95 y yo las quiero de 84 y si están ay, disculpen ahí de repente los malos ángulos donde se me ve un papadón pero ustedes ya me conocen con todo de papada no hay nada que ocultar ajá, regresando al tema me mandaron esa esa aspiradora robótica que anda solita pero se perdió se perdió contacté a la marca me dijeron que que ya se veía que alguien lo había recogido y no, no, no la cosa es que lo perdí nada más me lo van a mandar me lo mandaron gratis para para hacer un un review y este y llamé a UPS y le dijeron que aparentemente alguien ya ya lo había recogido por mí y como que yo creo que fueron fueron los mismos de UPS porque ellos tienen acceso a abrir esos access points que son como unos like donde tú vas y recoges tus paquetes y nunca me llegó amigos fue una triste triste historia si no ya tuviera un una aspiradora robótica pero este porque la que tengo ¿se acuerdan que se las presumí les presumí mi gran ofertón de que la compré bien barata pues ya no sirve muy bien bueno creo que yo la descompuse pero bueno los dejo porque voy a seguir aquí aquí este comprando en Target a ver que les muestro más yo sé que no quieren verme mi cara sino ver que es lo que hay miren hace hace tiempo nos íbamos a llevar este y lo olvidamos y ya creo que no era para nosotros no creo que lo olvidamos allá abajo es un lío hacer vlog y andar manejando estos carritos son parecạngos yo y las plantas vean vean a dónde vengo es que la vi de lejos y si esta bonita pero ahora tengo espacio para poner más plantas Mi casa se va a convertir en un jardín De hecho Aquí les cuento otro dato curioso Los alquileres que compré no me salieron buenos Me gustaron como 120 Prácticamente son como tipo desechable Por así decirlos Pero no me salieron nada buenos Pero bueno amigos Los dejo porque quiero Quiero andar viendo O quiero comprar unos platos De aquí Siento que no le va a Es que siento que se ven muy elegantes Yo no quiero mi mesa elegante Yo la quiero más familiar Ese también lo había visto en Marshalls De hecho están más baratos en Marshalls ¿Rojos? No, no, no Este tipo Un gris todavía No, pero de tela no Ah, de tela no Son tarjetas de Batman ¿Ese plástico ese? ¿El de las hojitas? ¿No es lo que son? ¿Café? Porque manteles no Aunque me han gustado Ni a mí Porque de hecho Como tienes No te prometo nada ¿El de 17? Ajá No, es que sí me gusta Los demás no me gustan mucho Mira, este no me gusta Creo que se ve muy ¿Tú crees que el de 17 Le va a alcanzar a la mesa? Oh, 17 son No, este es de 14 por 72 14, me imagino que son 14 pulgadas No, 14 es esto Mira, lo ancho 72 es lo largo ¿72 crees que es? Este es 108 Sí, sí, media menos eso ¿Sí? Yo me acuerdo ¿Menos de 72? A lo largo No lo ancho Sí, es a lo largo Ya sé que lo ancho es esto Mi zona favorita De las plantitas A ver, vamos a ver Si no estarán de pura No, aquí no están Bueno, creo que ya Los cambiaron de lugar Para ver las macetas ¿Cómo maneja aquí con una mano? Me está comprando un casco Para su bicicleta Estás muy cabezón Papá, este Oh, Spiderman Oh, sí te va a acabar Este sí te cabe Es de 5 a 8 Tú ya eres un niño grande Alian tiene cuerpo de 4 Pero cabeza de 5 ¿Ese? ¿Y el de acá? Ok Nice, ¿verdad? Que necesito tener Para cuando esté su bicicleta Sí Si van a decir Qué responsable No, pero ya El codera y todo Eso ya es mucho Ok ¿No? ¿El qué? Codera Sí, eso ya es mucho No va a ir ni incómodo Ándale, quita la llantita Ándale, ajá Mira, ya has comprado De este Para la banana Para echarle aire Yo quiero unos patines, baby En Navidad regálame Que me los traiga Santa Claus Vente, papá ¿Ya vamos a apagar? Ya Va que vaya para allá A formarme una vez Amigos, esta es mi cara No creo que estoy enojada Mi cara seria, regular Es así como Como Parece como si me viera Oh, como si estuviera enojada Quiero comprar algo para Quiero comprar un happy birthday Para mi pastel Si es que me vas a comprar Ok, voy a ir Ok, ve pues Si es que me vas a comprar Si no me hago Me va a mandar a comprar Hazte un lado, papi Hazte un lado Que voy a pasar Si no es que Me manda a comprar Mi propio pastel Como yo a él De hecho yo lo compré ahí El que vieron Eso pastel Lo compré aquí mismo En En Target Oh, sorry No, ya lo vi Ay, choco, choco, choco Pero el mismo Pero bien, aquí está Ay, sé que 5 dólares No, ese no Como 4 dólares Creo Pero no sé si este Y yo lo guardé, amigos Pero Liam y Katy No sé quién de los dos Lo rompió Pero quiero otro No quiero que sea el mismo Que mi amor Miren la piñata Está hermosa Ahí está Me encantó Sí, mi amor Ah, y un aguacate Cosita Y un cisne de este lado Vean Primeramente Dios En Navidad Quiero comprarles una piñata A los niños ¿Qué pasó? Amigas ¿Qué creen? Me enamoré del cajero ¿Quieren que les muestre quién es? ¡Tarán! Aquí está Sergio Sando la de cajero ¿Esta? Ajá Mis dos shampoos carísimos Digo Shampoos Jabones ¿Y estos? ¿También? Liam Deja eso, eh También abajo hay más cosas Señor cajero ¿Cómo? Allá abajo Por cierto, traigo mis converse ¿Viste? 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 Lo mejor que este cajero Va a apagar el mismo Ah, pero querías ¿Ya? A ver, ven Porque no vaya a sonar el alarma Ahorita que salgamos No No, ya Sígule, sígule Qué buen servicio Qué buen servicio Todas queremos un cajero así En nuestra vida ¿Sí cajero? Sí, un cashier Tiene rato que salimos de Target Amigos Y Yo sigo enamorada De ese cajero Que me atendía No, es cierto Él siempre Él siempre es el que escanea todo Es lo bueno que Es mucho más rápido Cuando Pones Este Le llaman Self Checkout Que tú Tú mismo te Te cobras O no sé cómo llamarlo Y nada más Ya nos pasamos a comer A un restaurante Estamos aquí en el banco Sergio vino al banco Y este Ya nos vamos para la casa No vamos a comprar Bueno, no vamos a ir a comer Ya compramos de comer Sergio encargó Ahorita vamos a ir para allá Y también tengo ganas De una hamburguesa Entre semana Como hay más o menos Se siente algo Saludable No 100% Pero los fines de semana Sí no me mido Y me gusta Que una hamburguesa Que esto Que lo otro Aunque hace como unos dos días Comimos pizza Pero como les decía No tengo una dieta En sí Lo que sí estoy haciendo Independientemente De la pizza Y de las hamburguesas Que me pueda comer Los fines de semana No estoy comiendo Pan Más que pan integral Y muy rara a la vez Bueno Para las que no saben No tomo lácteos Leche Leche de vaca No tomo Porque me cae mal Me cae mal amigos Me pongo muy flatulenta No y me duele Dejen ustedes Los flatulencias Todos los echamos peditos Pero me dan Unos dolores Bien fuertes Como de Retortijones Y ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que nada más Tampoco les digo No llevo una dieta Así exageradamente estricta Pero ya estoy comenzando A ver cambios Miren Este suéter Que traigo Le digo a Sergio No me quedaba Ya los brazos Tenía unos brazos De tamalera Más gorditos Como que es lo principal Que a mí me engorda Los brazos La cara Y la panza Y ya me queda mucho mejor Se me ha apretado Porque traigo Miren Traigo esta blusa blanca Y todavía acá abajo Traigo otra Ya no sé Tengo frío Pero es que ya Ya me aburrió Andar con Andar con abrigos Amigos Pero pues uno Tiene que abrigarse Pero dije Me los voy a poner Es por eso Que se ven apretadas Pero antes Ni siquiera Me cabían así Entonces Si ya estoy En la ropa Donde se da más cuenta Uno de eso No tanto en el peso Pero creo que sigo Pensando lo mismo Ocho No Ocho 58.5 Es lo que pesó Y entonces Pues no No me enfoco mucho Porque siento Que en el peso Estoy en lo correcto Simplemente pues Tengo un poquito De grasa corporal Y pues andamos Trabajando en eso Les digo Este mes Aquí para las que no saben O que tiene tiempo Que no ven mis videos Hice ejercicio en enero Después de la primera Semana de enero Hice cuatro semanas De ejercicio Estoy comenzando El segundo mes Que es febrero Y ya terminé La primera semana Así que voy con la segunda Este mes Estoy haciendo De abdominales El mes pasado Fue mi reflejo Pensé que era Sergio aquí El mes pasado Fue para Una rutina Para bajar de peso El app se llama Workout for women Y La que estoy haciendo ahora Es este Es para las abdominales Y tal vez La siguiente rutina Va a ser para brazos Porque si tengo Un poquito de grasa Aquí Que quiero Pero ya lo somos Porque ya Ya llegó Sergio Me interrumpió Mi política Ya me apagó la luz Voy a dejar Chismear a gusto Con ustedes No, no es cierto Es que vengo Chismeando con él Llegamos para recoger La comida Va a ser en aquel Restaurante En donde se llama Victorious No sé en dónde Está Pero Tiene unos raviolis Si alguna serie Vive cerca de aquí Tiene unos raviolis De lobster De Langosta Bien, bien Ricos Amigos La verdad Están súper ricos Probé la otra vez Una pasta Y pues no fue Mucho de mi agrado ¿Qué más He probado de ahí? La lasaña Creo que no es Está muy buena Bueno, en realidad Dato curioso No me gusta mucho A mí la lasaña ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hemos probado de ahí? Una vez pedimos Un tiramisu Tampoco me gustó Porque el tiramisu Tenía arriba Ya ven que Lleva como chocolate Este tenía canela Entonces sabía Algo raro O tal vez Esa es la receta original Y no lo sabía Pero nunca lo había probado Así Ni en nuestro restaurante Favorito allá En Nueva York El que está New Rochelle No recuerdo su nombre Pastry Algo así Siempre me confundo Pero Ya tengo un poquito De hambre Mis tripitas Se están comiendo Una a la otra Y me siento rara No trae mi teléfono Yo todavía Rara y no Y a la vez Como que no lo extraño mucho La pequeñita Creo que viene bien Dormida Estamos aquí En Wendy's Pero hay un montón De cola Pila, perdón ¿Qué están regalando? ¿Quién sabe? Las hamburguesas Yo creo Ojalá Mientras nos vamos A comer Los raviolis No, no es cierto Lo voy a desmayar Ey, tú avanza Están en el teléfono Lo voy a desmayar Estás a desmayar Mira Ya ves Thank you Jamesy ¿Quién es el bol El de acá atrás? El de acá Adelante ¿Es el Jamesy? Y me gustó esto También lo que le puse Para el agua, ¿no? Una que te ayuda Para cuando llueve Y puedes abrir Y como que me gusta Como de dar el look No, y se lo bajas Un poquito Ah, pero tú también Lo bajaste Pues sí, porque ¿Cómo quieres que le Le grito por el techo? ¿Qué pedo? Le grito de ¡No puedo! ¡Lo lave! ¡Me escuchas! Inmenso A ver, alzalo Para ver Que si se ensució Así de aquel lado también Queda como que Oye, ¿me das una Nombre 2? Sí, vas a despertar Acá a ti Así que es que No, por aquí arriba Mira, ¿te hubieras salido? Acá ¿De que nunca lo abrimos? De ahí, baby De ahí me hubiera gritado ¿Me das? ¡Me das una pinche! Más papas ¿De peinado? Ah, eso de cosas es este Amigos, les voy a contar Ahorita sé que me dio un beso Y dice Lian No, Boca, no Porque a veces Lian Me quería dar un beso En la boca Pero yo no lo dejo Entonces ya no nos podemos Tampoco dar besos Enfrente de Lian Porque Nos regaña Este quien está quedando Dormido aquí Como los perritos Ahorita lo voy a hacer ¿Qué tal? Aquí ves como lo hacen ¿Qué haces? Ah, son los papas Ah, no, son los pichos Ah, no, están comiendo los pichos ¿Te lo estás comiendo, Ifa? ¿Te estás comiendo mis pichos? ¿Qué tal? Ahí estoy viendo los trabajadores Ahí ya Ah, está No, no me encuentro, ¿verdad? Siempre pienso Que la gente ve para adentro Para sus señores Bueno, tengo el espejo abajo Sobre ti Ahorita sí te pueden ver Ay, yo son más rube Si ya hago esto Baby, ya no Ya Ya pagaste, ¿no? Sí Ya te cuesta más Ahí sí ya Puedes más o menos Juzgar Podrías ir a trabajar En así En McDonald's McDonald's Me he visitado Después Que se Que se curta Me pones a cargar rollos Y descarga Como todo un cliente Y digo trabajador Empleado ¿Por qué digo trabajador? Por la palabra correcta ¿Por qué trabajador? Es cualquiera Sí, todo Es cualquiera Tú eres trabajador Sí Sí, es incorrecto Pon el agua ya Y pones aquí Yo quería ver la otra Camila Como le quería poner a A Katy Para los que no saben Le empezábamos a poner Camila Ay, no me ven Camila a Katy Pero yo no quise ¿Sí yo no quise? Sí Sí, verdad Yo no quise Y ahora Me arrepiento un poquito Porque le dijéramos Cami Suena bonito Cami En vez de Katy Cami Me gusta más como suena Cami que Katy Pero me gusta más como suena Katherine De Camila Bueno También decirle Katherine Siento que es como Yo nomás le digo Katy Como que Katherine Como que Cuando me enoje Yo creo nada más ¿Quieres un big bag? ¿Ah? ¿Quieres un big bag? Sí Ah, es para como de Katherine No, yo sí De repente le digo Katherine Sí Gracias No, está bien Porque luego Así Nomás lo agarran Así No, mira Quedó bien la cámara Esto se va a zotar Esto se va a zotar Estas son las papitas Que se ven ahí Tan ricas No, pues Wow Es un robo Creo que hace rato Ni les mostré Katy Cómo iba peinada Ni nada Que ya anda bien Greñuda Ahorita acaba de hacer Un santo berrinche Amigos Pero berrinche Ya Con eso de que ya Va en camino Para los dos Ya van a entrar A los terribles Dos antes de tiempo Y todo porque Le quité una papa Lía me está comiendo Miren La pone en el suelo Lía me está comiendo Este Papas fritas Y le quitó una Entonces Bueno, porque Ella no come Se enojó Vea Amigos Anda como que Ay no La tira Pero si se la quita Se enoja Miren ¿Qué pasó? Ven Que gordita Ven pues Ya viene para acá Solo para tirarlas Solo para tirarlas Traviesa esta Con su juri aquí Con su gorrito Miren amigos Estos son los raviolis Y están llenos de Rellenitos aquí De De langosta Hace tiempo en Costco Vendían A ver si uno de ustedes Acuerda Hace años Como hace 5 6 7 años Vendían en Costco De estos mismos Si ustedes Los probaron Cuéntenme Estaban bien buenos Con un cachito de pan Así que Provechito Tiene rato Que terminé De limpiar Andaba aquí Este Limpiando la cocina Miren Les voy a mostrar Lo que compré Ya vieron Que aquí Tengo puesto El runner Y Estoy sacando Algunas cositas Que Son para mí Este shampoo Huele bien rico Huele rico A fresa Con No nada más De fresa También compré Nuevamente Este Miren También me compré Estas pestañas postizas Para comenzar A practicar A ponerme Pestañas postizas Porque no sé Siempre me desespero Y termino Botándolas A ver qué tal A ver qué tal Tal vez estas son Las decisivas Quién sabe ¿Verdad? Y pues La La cortina Que me faltaba A ver Ya la voy a ir a poner Ahí ya Sí me traje La de 84 Sí Es que hay una Que es 98 De largo Sí De largo Sí Ancho Largo Ajá De largo Y pues Yo quería La de 84 Así que Ya Por fin Miren De este lado Tengo Aquí está Para rellenar Este Este me encanta Pero bueno amigos Yo creo que ya Los voy a dejar Por el día de hoy Creo que tiene mucho Que no me despido En los videos Vean cómo termina Mi maquillaje Ya todo regado Pues ya los voy a dejar Amigos Muchas gracias Por todo su apoyo Muchas gracias A las presidentas nuevas Que están uniendo A este canal Pues bienvenidas Y espero que Que les guste Más que nada Que les retenga Aquí hecha del chisme Tal vez están haciendo Suquillas heridiéndome O se acaban de despertar Hay un cabello aquí Molestándome O tal vez Están lavando sus trastes Mientras me escuchan Muchas muchas gracias Por tomar su tiempo Un minutito de subida Al menos Para ver una parte Del video Pero ya Ya los voy a dejar Amigos Muchas gracias No olviden seguirme en Instagram Por cierto Allá en Instagram Les ando subiendo Algunas fotos Voy a terminar Aquí de limpiar Y pues Nos vemos para la próxima En otro vlog Gracias por vernos Bye Bye